Bueno, Carlitos, en este cuarto domingo de cuaresma, cada día nos vamos acercando a la Semana Santa, a la Semana Mayor, y nos invita a hacer una reflexión muy especial también con este sentido sanador de Jesús. En este diálogo con Nicodemo, en esta experiencia, que nos hace recordar mucho que esos encuentros con Jesús, que esas experiencias con Jesús siempre van a sanar la vida y van a confrontar nuestro corazón. Y nos recuerda, porque de alguna manera Jesús le da a entender a Nicodemo que la serpiente era un signo, era un referente de salvación, de sanación para todo ese pueblo que esperaba también esa liberación. Y le recuerda que Él es ese signo, que Él está presente para sanar esos corazones, para sanar esas vidas, para hacer mejor poder entender que el proyecto de Dios en Jesús es salvar, es que en Jesús encontremos la luz, la esperanza, y que tiene que pasar por la cruz, porque la cruz será el signo de salvación para nosotros, se convierte en ese signo de salvación donde podemos nosotros morir a tantas realidades para poder experimentar una vida nueva, para poder experimentar una sanación física, espiritual, y lo más importante, una sanación de nuestro corazón. Lucho, a nivel humano, aún con nuestras inconsistencias, cuando amamos a alguien, queremos darle lo mejor. Y lo mejor que tenemos para darle a esa persona es nuestra propia vida. Tiempo, palabras, detalles, compañía, bueno, en fin, todas las manifestaciones de ese amor. Por eso es central lo que aparece hoy en la palabra, en ese diálogo entre Jesús y Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Es decir, Dios nos regala cosas, Dios se da Él mismo y de manera plena y definitiva a través de su Hijo. Y dice, pero no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Es decir, Dios nos da a su Hijo, nos entrega a su Hijo, nos envía a su Hijo como el signo más grande de amor. Y ese Hijo es para salvación, para vida nueva, para que el ser humano, a través de la palabra y de la presencia de Jesús, experimente una manera nueva de relación con Dios y con los hermanos. Así que este Evangelio del cuarto domingo de cuaresma es una profesión bellísima de fe. Creemos en el Dios amor, no un amor etéreo, abstracto, un amor concreto. En su Hijo Jesús, ¿para qué? Para salvarnos de nuestros egoísmos y para capacitarnos en ese mismo amor que da vida a los demás. Yo me pregunto muchas veces por qué nos costará tanto entender esa parte del Evangelio en la práctica de la vida cuando nos dice que envió a su Hijo para salvar al mundo. No para que el mundo se condene, no para que la persona se pierda, no para que la persona sea castigada, excluida, marginada, sino para que la persona sea salvada. Es decir, Jesús vino al mundo enviado por Dios como un regalo, como una ofrenda de amor. Porque tanto nos amó que nos dio a su Hijo, nos entregó a su propio Hijo para que en Él nos experimentemos salvados, para que en Él encontremos refugio, consuelo, para que en Él encontremos esperanza. Y es que, hermanos, pareciera que nos gusta quedarnos en la oscuridad y no entender la luz. Que Jesús es la luz. Jesús vino a iluminar el camino. Jesús vino a sacarnos de la oscuridad, del pecado, de las tinieblas, del mal. Y Jesús vino a mostrarnos de una forma práctica, sencilla, coloquial, pues que estamos llamados a experimentar a través de Él el regalo de Dios, que es la salvación. Y hay algo muy importante también que nosotros no podemos nunca olvidar. Y es aprender a estar de rodillas ante la cruz. Cuando digo de rodillas no lo hablo físicamente, sino en corazón, que se pone de rodillas ante ese signo tan grande. El signo de la esperanza es el signo de la salvación. Cada uno de nosotros, en un diálogo con Jesús, en un diálogo íntimo, recuerde esas palabras. Que tanto amo a Dios por amor envió a su Hijo, nos lo envió, nos lo sigue enviando, está presente, está con nosotros para salvarnos, para darnos la mano, para liberarnos muchas veces, si estamos al borde del abismo, sostenernos, para allanar un camino lleno de amor, un camino lleno de luz. Por eso, hermanos, esa experiencia de Dios, esa experiencia salvífica, en verdad es un regalo que no podemos desaprovechar. Lucho y otro elemento central aparece en la palabra cuando Jesús dice el que cree en el Hijo será salvado. Y creer no es adherirnos a unas fórmulas de memoria. Muchas veces nosotros confundimos creer con saber como algunas verdades de memoria, repetir el credo, algunas oraciones, tener en claro cuáles son los sacramentos, estudios bíblicos, el calendario de las celebraciones de la iglesia. En el Evangelio de Juan, creer significa adherirnos a Jesús y permitir que la fuerza de Jesús actúe dentro de nosotros. Casi, casi, que podríamos decir que quien cree verdaderamente según el Evangelio de Juan es el que es presencia de Jesús en el mundo. Esa es la verdadera fe. La fe significa que el creer, la fe, el creer, es decir, el acto, la acción, demuestra aquello que mis palabras expresan. Y entonces, así como Jesús era convencido de la salvación y actuaba para esa salvación, nosotros creemos en Jesucristo resucitado y permitimos que la fuerza de su amor se manifieste a través de obras, obras de misericordia, de compasión, de respeto, de solidaridad. Es bien exigente y bien bello este domingo de cuaresma. Nos está preguntando la palabra, nos está confrontando acerca de si yo sí creo en Jesús, si le permito a Él salvarme del egoísmo y de la muerte, y si confesándolo a Él como salvador, pues soy instrumento también de salvación para mis hermanos. Yo los voy a invitar, hermanos, entonces, para que nos dispongamos a hacer nuestro momento de oración, para que le pidamos siempre al Señor en un diálogo íntimo y amoroso, que sea nuestra luz y nuestra verdad, y que así nosotros lo sintamos y lo creamos. Señor, que siempre abramos el corazón a tu palabra, que siempre experimentemos en ti la bondad del amor. Gracias, Señor, por darnos a Jesús y en Él esa experiencia de encontrarnos en el camino para salvarnos, para ungirnos, para renovarnos. Y que sintiendo, Señor, siempre en nuestro corazón la gratitud por las obras que haces, busquemos la conversión y volvamos siempre al camino de la fe y la esperanza. Amén. Regálanos tu bendición, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos agradecerles, hermanos, por su generosidad, por sus ayudas, por compartir con nosotros los bienes espirituales y materiales, de manera que podamos también continuar con la obra de evangelización en esta nuestra comunidad. Siempre al final aparecen los datos para quienes quieran brindarnos su colaboración. Y también quienes nos ayudan a difundir este mensaje, compartiéndolo con otros hermanos. Estamos ya preparándonos, Lucho, para esta gran fiesta de la Semana Mayor. Sí, las invitaciones también. Recuerden que nosotros tenemos el Sirio para el monumento. Ustedes saben que la noche del Hijo de Santo es una noche muy hermosa porque es acompañar a Jesús allí, simbólicamente, en Getsemaní. Y el Sirio tiene algo muy especial, es que ustedes lo pueden adquirir, el valor es de 75 mil pesos, les damos un bono, lo reclaman en Pascua. Cuando tengan una necesidad, una situación difícil, cuando sientan que hay enfermedad, que hay problemas, recuerden que ese Sirio estuvo acompañando el monumento, acompañando esa noche de oración en la que muchas personas vamos a orar por las intenciones de quienes están allí representados. Entonces, no solamente los invitamos a que lo adquieran, sino a que también recuerden que ese Sirio es signo de luz y de esperanza. Si lo quieren adquirir, si lo quieren comprar, finalizando, ahí van a encontrar todos los datos, para que también los que están en Pereira, cerca de Pereira, lo puedan adquirir. Y de verdad que nos unamos siempre a esta bonita campaña que también nos ayuda para financiar algunos gastos de la Semana Santa. Entonces, de verdad, Dios les pague y les multiplique toda su generosidad.